Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo directo Finect. Un directo, este, el primero que hacemos este recién estrenado mes de mayo, en el que vamos a hablar de lo que ha pasado en el último mes y de lo que lleva pasando en los últimos meses, en concreto en el sector de la tecnología, que menudas caídas, caídas importantes. Recordemos que el Nasdaq ha cerrado abril con una caída del 13,3%, que es el peor mes, el peor mes desde 2008, y mira que ha habido meses complicados, pues el peor mes desde 2008, y las cotizaciones han ido a unos niveles en algunos casos bastante bajos, comparados con lo que veníamos viendo. Ahora vamos a hacer un repaso de cómo está la situación. Os agradecemos a los que estáis siguiendo en directo este especial sobre las caídas del sector de la tecnología, que nos deis un me gusta, que compartáis el vídeo para que así pueda llegar a más gente, y por supuesto, vuestra interacción. Contamos con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con vuestras dudas, las lanzáis ahí en el chat en YouTube, el equipo me las pasa y yo la voy introduciendo en la conversación y voy haciendo mis comentarios a lo que vayáis diciendo, siendo que nada de lo que digamos aquí es recomendación. Aquí lo que vamos a repasar es el momento actual, las ideas que hay, lo que están haciendo algunos gestores, y también, bueno, pues vamos a ver algunos productos relacionados con tecnología para quien esté buscando oportunidades, como puede encontrar los interesantes, que por cierto, el otro día os dejamos un vídeo súper chulo de cómo seleccionar fondos a través de Finet. Bueno, vamos a ir, si os parece, vamos a entrar en materia. Insisto, cuento mucho con vuestra interacción, así que si tenéis alguna pregunta, comentario, lo que queráis, dejadlo en el chat y el equipo me lo pasa. Bueno, hemos puesto este pequeño titular, ¿no? No has dado que mínimos sonores, podríamos decir ahora de muchos meses, si es una oportunidad o si es que ha entrado en fase bajista. ¿Por qué decimos esto? Porque, como podéis ver aquí, las caídas que llevamos solo en 2022 ya son superiores al 20%. Hay un dicho en Wall Street que se dice que cuando desde máximos un mercado cae, unos índices caen más de un 20%, bueno, es indicativo, así de grosso modo es indicativo de que puede haberse entrado en mercado bajista, que esto a veces se cumple, a veces no, a veces cae un 22% y tira para arriba otra vez, pero se suele decir, ¿no? Es una frase hecha que se suele decir en Wall Street. Bueno, no solo desde máximos, sino que en 2022 el Nasdaq Composite, como estáis viendo ahí, ya habría perdido más de un 20% teóricamente, ya estaría en el mercado bajista, ahí lo tenéis. Después de la caída que hubo, muchos estábamos de puente, nos habíamos ido, bla, 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 pues es que el viernes pasado hubo una caída del 4% en el Nasdaq, ¿eh? Algunos resultados, ahora lo vamos a repasar también, algunos resultados flojillos que vimos durante la semana, que supusieron esa caída. Bueno, como siempre estas cosas hay que verlas también en perspectiva, ¿no? Luego vamos a ver también intervenciones del otro día, Iván Martín, en que preguntábamos si podían ya estar algo más atractivos estos valores, ya lo veréis, pero como digo, siempre hay que verlo en perspectiva. Este índice, que recoge las compañías sobre todo tecnológicas y de mayor crecimiento, digo, cae un 20% en 2022, pero fijaos que en el gráfico de los últimos 5 años todavía duplica. O sea, alguien que hace 5 años le metió 10.000 euros a una cesta de compañías tecnológicas cercana o representativa del Nasdaq, pues hoy tendría el doble, aunque en el año, esto teniendo en cuenta la caída del 20 y pico por ciento, que como digo, estamos viendo en el año, ¿eh? Ahí lo tenéis, el comportamiento como ese pico cercano a los 16.000 y desde ahí se ha ido ya hasta los 12.500. Esto tiene dos interpretaciones, ¿no? Por un lado, oye, hay que mirar a largo plazo, hay que invertir a largo plazo y ahí, como se puede ver, pues el crecimiento que ha habido en la tecnología, pues todavía se nota, se siente, el crecimiento está presente, iría a otro, pero al mismo tiempo, claro, los pesimistas dirán, oye, es que fíjate que casi, casi no ha empezado a caer. O sea, casi, si tuviese que corregir la euforia, sobre todo en los últimos 2-3 años, pues todavía tendría una caída importante. Hay mucha gente diciendo que se hacía hacia la zona de los 10.000 y demás y tal. Bueno, ese es el punto, como veis, todavía la caída efectivamente para lo que se ha subido en los últimos 5 años no es muy elevada, no es muy elevada. Como digo, vamos a ver algunas cifras más que yo creo que son bastante interesantes también de este momento en el que estamos. Más del 45% de las acciones del Nasdaq han bajado un 50% o más. O sea, decíamos que el índice, un 20%, pues más del 45%, o sea, casi la mitad han bajado ya más de un 50% o más. Pero es que una de cuatro acciones del Nasdaq ha bajado un 75% o más. O sea, un 75% o más una de cada cuatro o cinco acciones. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego hay más del 5% de las acciones del Nasdaq que ha bajado un 90% o más. Que esto se ve a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre hay un porcentaje de compañías, más o menos, que no lo hace bien y tienen desplomios importantes. Pero claro, aquí los representativos de esto, ¿no? Que casi la mitad de las acciones del Nasdaq ya han perdido la mitad de su capitalización desde los máximos del último año, que es una pasada. Bueno, eso en términos generales. Además, las caídas que hemos visto, en realidad están explicadas, sobre todo la parte en las de este 2022, se explican sobre todo por un conjunto de acciones, en realidad, por un conjunto de acciones que eran las mismas que explicaban el año pasado que la cosa fuera tan bien, ¿de acuerdo? Este es un gráfico fantástico que hicieron los amigos del Economista, que recomendamos, por supuesto, leer y visitar, en el que analizaba, bueno, estas seis principales compañías, el peso que tienen. Como podéis ver ahí, estas seis, por el peso que estas acciones tienen en el índice, han supuesto casi la mitad de la pérdida de valor del Nasdaq Composite este año. Ahí lo tenéis, por un lado, Meta, ahí está el fuerte descenso que supone la caída, en este caso, en el Nasdaq 100, también en el Estadampus 500, la caída en el año que lleva Meta, a pesar de la recuperación del otro día, Apple, Microsoft, que Microsoft es otra vez que mejor se está comportando, junto con Apple. Ahora hablamos de Apple, porque el otro día, en la Junta General de Accionistas, Warren Buffett dijo una cosita muy interesante, ¿sabéis que es uno de los valores en los que más invierten? Bueno, es el valor en el que más invierten ahora mismo, la compañía en la que más invierten, de las cotizadas, dijo una cosa bastante interesante sobre Apple. Esperaos al final, porque al final lo contamos, ¿vale? Microsoft, que ahora vamos a ver también, es de las compañías que ha sorprendido positivamente, o sea que por ahí bien. Google, también está por encima de la caída del 20%, y aquí ya dos valores, Amazon, el otro día caída muy fuerte, el otro día estaba haciendo muy bien, pero el otro día una caída muy fuerte, y el gran damnificado de lo que llevamos de año, que es Netflix, con el pedazo de desplome que sufrió, después de decir que el número de suscriptores se estaba moderando, y sobre todo, bueno, pues que ya la gente no nos quedamos tanto en casa, empezamos a salir más, y empieza a haber menos consumo de vídeo, también la competencia de otras plataformas, que cada vez es más intensa, vamos a ver si no sabéis, he puesto por aquí algún comentario. Bueno, sí, voy a ir, gracias por los comentarios que estáis poniendo, que ya me los dejan por aquí, muchísimas gracias, dadle al like, si os gustan estos directos, en los que charlamos un poquito de mercado, de lo que está sucediendo, y vamos a ver si tenemos potenciales ideas o no, como lo estáis viendo vosotros, os agradecemos un montón que nos deis ahí al like, que compartáis el vídeo con otras personas, voy a ir repasando, David Blanco dice que opina que el Nasdaq ya ha hecho suelo, que a la espera de la reunión de mañana de los tipos de interés, CM dice, buenas tardes, tengo bastante liquidez, es momento de entrar, ¿qué opináis? Vamos a repasarlo, así que espero hasta el final, Miguel Olmedo dice, es ya buen momento para rotar la cartera de consumo defensivo, energía y otros sectores que llevan un buen rally hacia la tecnología, o igual que pasa en sentido contrario, esto puede durar años, y luego TVX que dice, si Netflix es buena oportunidad o la competencia se la acabará comiendo. Vamos a ir con la presentación porque hay información que os puede ayudar con estas dudas que tenéis, y al final pues ya debatimos un poquito más, pero decidnos vosotros como lo veis, que yo creo que es interesante. Bueno, esto como digo, aquí hemos visto en el gráfico anterior, hemos visto algunas compañías con caídas muy importantes, algunas de ellas, las caídas las han tenido después de publicar resultados, y siempre sale la tentación, algunas de las preguntas que acabo de leer, de, oye, una cosa que ha caído, como el caso de Netflix, un 70% de lo que llevamos de año, una compañía con tantos millones de suscriptores que ha caído tanto, pueden ser compañías interesantes, después de las caídas del 50%, más del 50%, más del 50% que veíamos también antes, hay que lanzarse ya a comprar estos valores porque han caído mucho. El otro día tuvimos por aquí, aquí mismo, a Iván Martín, Iván Martín que es director de inversiones y presidente de Magallanes Bar Investors, que han sido a lo largo del tiempo más bien escépticos, en este tremendo rally que está viviendo la tecnología, y le dijimos, oye, pero después de las caídas que lleva esto, ¿empezáis a ver un poquito de valor? Esto es lo que nos respondió Iván Martín. Aquello que se le ha llamado growth, que ha tenido caídas muy, muy significativas, y que a lo mejor alguno dice, pues el anterior growth es el nuevo value, yo creo que sigue siendo el mismo growth todavía caro, porque siguen sin ganar dinero, y siguen quemando caja, o sus modelos de negocio siguen sin ser exitosos desde el punto de vista financiero, o a lo mejor sí en satisfacción a clientes, pero no desde el punto de vista financiero, y hay una variable que hace que esto, en mi opinión, el antiguo growth no sea el nuevo value, son los tipos de interés. Ya la mera existencia de tipos de interés, de un costo de oportunidad, de la ausencia ya de barra libre, que propició dinero a raudales para que estos modelos de negocio afloraran, es el punto que hace que exista ese costo de oportunidad, donde el dinero deja de fluir a esta parte de mercado para irse a otros activos. Claro, esos costes de oportunidad, cuando no lo hay, cuando los tipos de interés son muy bajos, pues prácticamente no hay costes de oportunidad, porque no hay sitios en los que puedas llevar tu dinero para que te den unos tipos de interés. Claro, cuando empiezan a subir ese tipo de interés, la gente empieza ya a discriminar, y a lo mejor puede que busque otros negocios en los que tengan más visibilidad, sean más tangibles, o puedan recibir algún tipo de rentas de ese tipo. Claro, ¿qué está pasando? Pues que muchas de las compañías, probablemente muchas de las que antes veíamos con caídas tan bestias, a lo mejor están teniendo ingresos, pero es que todavía pierden dinero. Vamos a escuchar a Héctor Moedano, que le tuvimos el otro día en Cinectox, explicando lo complicado que es esto. Vamos a escucharle. ¿Por qué se está penalizando una acción como esta? Bueno, es que una acción tecnológica es tan complicada de entender, porque muchas veces todo lo que están haciendo, toda la tecnología, toda la inversión, toda la caja que están quemando en hacer cosas, esas cosas ni siquiera existen. Entonces, esto es la complejidad que tiene analizar unas empresas como Microsoft o como Alphabet, que todo lo que están haciendo ahora, todas las inversiones que están haciendo ahora, son de cosas que ni siquiera existen. Por lo tanto, ¿qué potencial le podemos dar? ¿Qué expectativas podemos tener sobre esto? Pues es que hay veces que ni siquiera ni los analistas ni el propio mercado lo sabe valorar. Y aquí es donde el criterio de cada uno debe imperar y sobre todo su análisis. Y esa es la dificultad en la que está ahora mismo el mercado, donde encuentra el precio, ¿no? En función también, hay aquí un comentario, esto puede ser por las subidas de tipos de interés, pues lógicamente, como decíamos, es un factor muy importante, ¿no? Porque mientras no existen esas subidas de tipos de interés, mientras los tipos son tan bajos, se fomenta mucho la inversión muy a largo plazo, ¿no? Se fomenta realmente a proyectos, porque como el dinero no cuesta, digamos así, como el dinero no tiene un coste, pues se puede meter todo lo que sea para el futuro. Pero cuando empiezan a subir los tipos, pues ya se va a exigir unos retornos, con lo cual tiene ese efecto en las valoraciones de las compañías y es parte de lo que explica, también como ha comentado antes Iván Martín, ese coste de oportunidad. Vamos a ver, porque hay mucha gente diciendo, hombre, pero los resultados en realidad están siendo buenos. Por cierto, que una de las cosas que se valoró positivamente los recientes resultados de Facebook, los del primer trimestre, mejor dicho, los del trimestre anterior habían sido muy mal recibidos, estos últimos, si tuvieron una buena recepción, fue que parece que moderaba un poquito el gasto y las inversiones en todo lo que tiene que ver con el metaverso, que es un concepto muy interesante, pero que como sabéis todavía está un poquito verde. O sea, que también los mercados están esperando a ver cómo de, cuánta caja, que decía Héctor Moedano, se va a quemar con estos proyectos que efectivamente la parte de la rentabilidad todavía está tan lejana, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con metaverso, inteligencia artificial en muchos casos y demás. Pero más allá de esto, ¿cómo están siendo los resultados de las compañías? Vamos a ir a ver este gráfico, os voy a compartir ahora. En este caso, veníamos del Economista y nos vamos a Expansión, porque este es un gráfico que han publicado también los amigos de Expansión, que yo creo que es bastante interesante, con cómo se están comportando los resultados, estas no son las acciones, son los resultados de las compañías tecnológicas. Y alguien podría decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya esas caídas que hemos visto antes cuando estamos viendo aumentos de los ingresos? Todas están, si lo fijáis ahí, están todos en verde, del 9, del 18, del 7, del 23, del 7, o sea, aumentos de los ingresos bastante importantes. Fijaos, Amazon, Amazon que el otro día le pegaron con fuerza después de publicar resultados, Amazon ha ingresado en su primer trimestre 116.000 millones de dólares, 116.000 millones de dólares. No es tan bestia, pero Apple, que lo tenéis al primero, casi 100.000 millones de dólares en un trimestre. O sea, Google, 68.000 millones, que también se fueron recibidos los resultados. ¿Qué pasa? Bueno, según nos vamos moviendo a la derecha, vemos esto, ¿no? Que aunque los ingresos se han crecido muy fuerte, los beneficios, no tanto, tanto el beneficio operativo, que en algunos casos incluso ha caído, como es en el caso de Amazon y Meta, precisamente por la cantidad de inversiones que están realizando por el futuro. En el caso de Amazon, este proyecto de furgonetas eléctricas para reparto, en el que le están metiendo morteradas de dinero, y bueno, habrá que ver cómo resulta a medio y largo plazo. Y en el caso de Meta, pues efectivamente todo lo que tiene que ver con el Meta, es otras inversiones de miles de millones de dólares, aunque las ha moderado, que también pesan, ¿no? Y aquí tenéis la parte de los beneficios, bueno, de las cinco compañías que estamos hablando, en realidad, en realidad, solo han mejorado los beneficios en Apple y en Microsoft, y han sido menos beneficios, o incluso pérdidas, en el caso de Amazon. Bueno, aquí esto es importante verlo, como decimos, desde un punto de vista global, ¿no? Esto es un trimestre, las cifras siguen siendo muy positivas. Yo os quería compartir, os voy a mostrar también cómo están viendo los gestores, los analistas, esta presentación de resultados que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, he traído aquí, es mucho texto, pero yo lo voy a ir explicando, la valoración que han hecho de los resultados los analistas de la gestora Edmond de Rothschild, Asset Management, ¿no? Por ejemplo, ¿qué destacan de Alphabet? Bueno, que la caída que tuvo, por las cifras decepcionantes, por el gasto publicitario en Europa, ya veis cómo afecta, ¿no? El gasto de los anunciantes en países que estamos más cerca del conflicto bélico, y también la actividad de YouTube, que, por cierto, tema de YouTube, parece que TikTok está haciendo daño, no solo a Meta, que en los anteriores resultados trimestrales ya comentó que la competencia le estaba haciendo daño, sino también en los de YouTube. Veremos ahí cómo evoluciona eso, si es cosa solo un trimestre. Bueno, Texas Instruments, también por los problemas en las cadenas de suministro, ¿veis? Ahí cuando hablamos de distintos, cuando se habla a nivel general de los problemas, aquí veis luego cómo a nivel particular, a nivel micro, en las compañías se van viendo, ¿no? Amazon, bueno, pues como en este caso se trata de la inflación, ¿no? Dice que la inflación ya está afectando al poder adquisitivo y el tema de volver a trabajar mucha gente en la oficina, que ya no está todo el mundo en casa, pues también, ¿no? Ahí veis Alphabet, la importancia del conflicto, Texas Instruments, lo que está pasando en China con COVID y la cadena de suministros, Amazon, la inflación y también el tema del fin de los confinamientos a nivel global y Apple también en este caso, bueno, la caída que tuvo fuerte, después de decir que la cadena de suministros también está reduciendo los márgenes, porque no le llegan las piezas, no puede hacer los iPhones con las piezas que, suficientes iPhones con las piezas que quiere, con lo cual no puede salir a venderlos y con lo cual no ingresa y tiene, siempre, siempre, en todos los negocios, bajan más rápido los ingresos que los gastos, ¿no? Luego voy a ajustarlos, así que, bueno, pues ahí tenéis este tema. También las dos noticias positivas que hemos tenido, más positivas, bueno, no me han metido aquí en lo más destacado, estos resultados de Netflix, porque fueron de hace algunas, de hace un par de semanas, pero desde luego sería la peor de todas ellas, con el desplome que tuvo, pero aquí podíais ver también, si podemos ver otra vez la pantalla, como Microsoft, que sí tuvo un muy buen comportamiento, porque la nube, el negocio de la nube, le está funcionando realmente bien y como MetaFacebook también, curiosamente los resultados de MetaFacebook no fueron espectaculares, pero, claro, hay un momento en el que la narrativa, en el que cuando ya hay un sentimiento de mercado tan negativo, de pronto hay unos resultados que son más o menos decentes y se produce ese comportamiento, esa reacción, ¿no? Vamos a valorar, veíamos esta valoración de Edmond, de Rothschild, vamos a ver también un par de cortes más, primero vamos a ver, sobre los resultados que publicó Alphabet, la matriz de Google, esta valoración de Héctor Moedano, que, bueno, Héctor que es analista financiero y creador de contenidos. Google o Alphabet, como queramos llamarlo, es tan sumamente extenso, acapara tantos mercados, que no nos podemos quedar con un dato, por ejemplo, pues a nivel de ingresos, 68.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, con una variación del más 24%, pero es que, claro, las acciones no pueden estar creciendo a ritmos de doble dígito toda la vida y a mí, pues bueno, me llamaba la atención sobre todo lo bien que van los ingresos de lo que son las búsquedas puras y duras del propio Google, del buscador y luego me llamaba la atención que por un lado teníamos un crecimiento de un 44% en la parte de cloud y un casi 15% en lo que es la publicidad de YouTube, que para mí, pues bueno, es uno de los mercados que más va a crecer en los próximos años. Por lo tanto, decir que algo peor de lo esperado, bueno, pues habrá que preguntarle a los que estaban esperando cosas qué más quieren, ¿no? Porque una empresa que está ingresando 68.000 millones de dólares, pues bueno, ya nos gustaría a todos, ¿no? Tener una empresita como esta. Ahora vamos a ver otra valoración en este caso de MetaFacebook, pero antes, hemos lanzado una encuesta, hemos lanzado una encuesta tanto por Instagram como en YouTube en la que decimos, preguntamos si la tecnología se recuperará pronto y damos tres, no, damos varias opciones, si sí, creo que sí, no lo sé, pero espero que sí, bueno, que participáis en esta encuesta que estamos lanzando y al final recogemos cómo han sido vuestras valoraciones, vuestro sentimiento de mercado de la tecnología ahora mismo y por supuesto también que le deis un like a este vídeo que me dicen que están mucho viéndolo y hay poquitos likes, así que os animamos a darle ahí like. La pregunta es, ¿crees que la tecnología se recuperará en bolsa en 2022? Bueno, pues ahí tenéis la opción de votar. Bueno, vamos, como decía, vamos ahora a ver otro corte con el tema de Facebook. Facebook ha tenido una reacción muy buena en las últimas semanas, pero en los resultados del trimestre anterior fue cuando se desplomó, cuando fue una de las mayores caídas de la historia, pérdida de valor de capitalización bursátil de la historia, después eso, de decepcionar un poquito con los resultados. Claro, el tema es este, cuando empieza ya el mercado a decir, no, pues ya Facebook no tiene nada que hacer porque se está volviendo lo que hago, esa narrativa, bueno, mirad cómo lo explicaba entonces, después de aquellas caídas, emérito Quintana, gestor o asesor del Fondo Humán de la Patrimonio Global. Un resultado trimestral no te cambia la tesis ni te hace decidir vender o comprar, pero sí, el mercado es muy cortoplacista y yo creo que más con las empresas grandes tecnológicas porque están más movidas por las notas de los analistas y los analistas están más movidos por las narrativas imperantes de cada momento, yo creo que es incluso más emocional las empresas más grandes que se suele decir que deberían ser más eficientes, yo creo que es al revés, que te cambia la narrativa de un año para otro, los analistas lo reflejan y pueden cambiar muchísimo las capitalizaciones de dos años para otro. Bueno, pues como veis está esa, siempre hay que alejarse de esa parte del mercado de que pronto todo malo, todo bueno y ver en las distintas, me parece que hay un comentario bastante acertado de Tony Bayus, decía, una subida a año o terreno las maduras y consolidadas a tener paciencia, las tipo Netflix monocultivo lo tendrán más difícil, pero sí, como decía ahí, como decía Emérito, la importancia de eso, de separar lo que es la narrativa del mercado. Bueno, ¿qué están haciendo los gestores? Bueno, en general, las encuestas de sentimiento que hemos ido viendo efectivamente reflejan esto, mucha gente reduciendo el peso en tecnología y eso es lo que explica lógicamente las caídas, mucha gente reduciendo el peso en tecnología por la subida de tipos de interés, por esa dificultad de invertir con tipos a la alza por las valoraciones que muchas de estas compañías ya tenían, pero hay otros inversores que no, hay otros inversores que lo que están haciendo es viendo oportunidades y tomando algunas posiciones. No sé si lo habéis seguido, pero este fin de semana pasado ha sido la conferencia anual de Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett y Charlie Munger y una de las cosas que dijo Warren Buffett, bueno, en realidad lo dijo después de la conferencia, por cierto, en una entrevista en la CNBC, dijo que había estado comprando acciones de Apple y dijo esto en concreto, dijo en el primer trimestre, dijo que habían comprado 600 millones de dólares aprovechando las caídas y dijo, ahí lo tenéis textual, desafortunadamente las acciones volvieron a subir así que me detuve con las compras, de lo contrario, quién sabe cuánto habríamos comprado. Claro, fijaos ahí en el gráfico de Apple, lo que dice Warren Buffett es que empezó a comprar o hizo la mayor parte de las compras en las caídas cuando estaba cerca de mínimos y ahí se puede ver la fuerte recuperación que tuvieron las acciones de Apple aunque luego han vuelto a caer. Claro, alguno podría decir, entonces, si Buffett en ese momento estaba comprando, si vuelve ahora a estos niveles, probablemente volverá a comprar, porque ahí tenéis la declaración que dijo, dijo, desafortunadamente las acciones de las Unidas y me detuve, de lo contrario, quién sabe cuánto habríamos comprado. Warren Buffett a través de Exai Hadeway sigue teniendo casi 100.000 millones de dólares, en 1.000 millones de dólares en caja, en efectivo para poder hacer compras. Como Apple también ha tomado posiciones en algunas otras compañías tecnológicas, por ejemplo, Activision, la compañía relacionada con los videojuegos que tiene una opa de Microsoft, también tomó posiciones las había tomado ya antes, pero también ha estado tomando más porque dice que, claro, el precio al que lanzó la opa, Microsoft, es superior al que cotiza ahora y piensan que se puede realizar la operación. Hewlett Packard también tomó posiciones Warren Buffett en Hewlett Packard, es decir, además de en petroleras y otras compañías, pero en concreto en tecnológicas ha estado tomando algunas posiciones. seguro que hay mucha gente que va a estar muy pendiente ahora de esto que estamos viendo, este gráfico de Apple, ver qué pasa en estos niveles cercanos a mínimos en los que presuntamente se puso las botas, se puso a comprar Warren Buffett. Y por cierto, hay mucha gente, no sé cómo veis vosotros todos estos temas de inteligencia artificial y demás, pero hoy hay un post de Fidelity en Finec en el que precisamente ellos dicen que Apple es una de las compañías mejor posicionadas para todo lo que tiene que ver ahora con inteligencia artificial y de hecho dicen que mucho mejor que Facebook y que el gran producto de Apple en los próximos años podrían ser esas Apple Glass que bueno, que pudiéramos llevarlas junto con los Airpods, el móvil, las tablets, en fin, todo ese entorno inmersivo que o sea que atentos a este tema tanto gafas como temas de auriculares más inmersivos y con más realidad virtual así que muy atentos con este tema porque parece que los gestores empiezan a verle interés a Apple en ese sentido también. Bueno, esto decíamos de Warren Buffett que ha hecho él, tuvimos hace poco también aquí en BIOS en nuestro evento internacional en el que pues traemos a gestores de todo el mundo a Jonathan Curtis que es el gestor del fondo de referencia de Franklin Templeton sobre las tecnológicas que también le preguntamos qué hace un gestor en un momento como estos de tanta tendertidumbre. Escuchad lo que nos dijo Jonathan. La estrategia ha estado activa durante más de 20 años y en ellos hemos visto choques en los tipos de interés en el pasado y típicamente lo que hemos hecho en estos periodos es aprovecharnos de la volatilidad y añadirla a nuestras posiciones de mayor convicción. Ahora hemos vuelto a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues ahí teníais a Jonathan Curtis los gestores claro, los gestores aquí pasa una cosa por un lado dicen bueno, hay unas caídas espectaculares que no tenéis en cuenta los gestores ya estaban comprando nuestras compañías cuando cotizaban mucho más caras con lo cual ellos ven valoraciones mucho más atractivas y ellos gestionan este tipo de fondos con lo cual como digo ellos ven valoraciones atractivas ¿qué pasa? Ya el inversor es el que tiene que ver en una cartera global ese fondo tecnológico qué peso le da si le da peso de hecho o sea, si lo quiere meter en cartera o no y en qué proporciones yo creo que vamos a ir voy a ir para enseñaros para los que estéis pensando y buscando y buscando ideas vamos a ir a finex.com tengo aquí el escaparate de invertir en tecnología a ver si lo podemos proyectar ahora en la en la presentación aquí podéis ver el escaparate vamos a ir directamente aquí a ver todos como digo esto es muy fácil esto es finex.com invertir barra tecnología y aquí tenéis distintas opciones vamos a ver ahora las caídas que están teniendo los fondos con mayores caídas en por ejemplo en los últimos 12 meses y ahora personalizamos la tabla y lo vemos distinto ¿vale? por ejemplo aquí los que queráis ver cómo personalizar esto y cómo tenerlo siempre para vosotros con los ratios que os gustan os recomiendo que veáis el último vídeo que hemos hecho en este sentido en nuestro canal en YouTube ¿eh? cómo aprovechar Finex para seleccionar fondos bueno rentabilidad de año actual para los que estén buscando sectores que mejor se comporte en o tal bueno pues aquí tenéis vamos a ordenarlo por aquí como lo más relacionado con Next Generation con las compañías más de videojuegos con las compañías que en la mayoría de los casos todavía están perdiendo dinero como decían nuestros invitados en recientes eventos en los cortes que hemos puesto al principio pues son los que están cayendo con más fuerza ¿no? por ejemplo BlackRock Next Generation Technology Fan pues una caída cercana al 36% por ejemplo vamos a ver aquí algunas de las de las compañías ¿no? tenéis un vídeo aquí que lo podéis que lo podéis ver más en detalle ¿no? pero aquí podéis ver podéis ver un vídeo del gestor explicando vamos a ver por ejemplo también vamos a ver si puedo volver atrás vuelvo al escaparate de inversión tecnología de nuevo le doy a mi tabla para verlo rentabilidad en el año actual aquí podéis ver por ejemplo este BlackRock que decíamos ya podéis ver fondos por ejemplo de robótica ¿de acuerdo? con caídas del 27% en lo que llevamos de año fijaos que este de BlackRock que es muy centrado como digo en compañías de mucho crecimiento cae el doble que prácticamente el Nasdaq el de Blockchain el fondo de Meron sobre Blockchain podéis encontrar también fondos de conectividad en fin caídas importantes en muchos de los fondos ¿qué es lo que estamos diciendo? oye quien tenga esa visión de largo plazo quien diga cómo le pasa al gestor yo creo que por ejemplo el tema de conectividad de los coches conectados de todo lo que tiene que ver con realidad virtual con el metaverso todo eso va a funcionar pues por ejemplo todo lo que tiene con conectividad tendría sentido claro a corto plazo pues probablemente va a sufrir más que es lo que tiene que ver pero el que quiere ir construyendo cartera poco a poco sabiendo que la volatilidad tan espectacular pues lo puede hacer de hecho vamos a ver por ejemplo vamos a añadir aquí voy a poner solo este este ratio de caída máxima a tres años bueno lo podríais ver vosotros para no irme demasiado pero aquí tenéis un montón de ratios que podéis elegir y aquí tendríais por ejemplo de caída máxima a doce meses o a tres años para ver las caídas que pueden tener algunos de estos fondos también pues eso vamos a verlo al revés que quiera buscar un indexado bueno pues por ejemplo el indexado de MyInvestors que replica el comportamiento de Nasdaq pues se ha caído también con el 21% vamos a verlo al revés las compañías o sectores que están resurgiendo mejor pues todo lo que es más global todo lo que son tecnológicas que incluyen también las redes tecnológicas como Microsoft y demás pues ahí podéis ver el Fidelity bueno primero el EDR Fan Big Data que no es un fondo de tecnología como tal sino que invierte en compañías que se benefician mucho de la aplicación del Big Data también podemos ver el Global Technology Fan de Fidelity por cierto este fue uno de los fondos que nuestros Oscars de Cinex que hicimos durante los Oscars pues fue uno de los más votados por vosotros por los que estuvisteis siguiendo en directo el evento y aquí podéis ver en este caso pues las principales posiciones en cartera pues Microsoft Apple, Amazon Salesforce, Alphabet o sea que en este caso este fondo por ejemplo si tiene muchas de las principales compañías en cartera vale aquí podéis ver también opiniones de los gestores bueno como digo aquí tenéis la parte de los fondos de inversión que podéis consultar y ya es cosa vuestra ¿de acuerdo? el que piense que las subidas de tipos de interés el mercado se está pasando y no van a ser tan elevadas pues probablemente tenga ahí una oportunidad pero hay que tener en cuenta que estamos en un escenario de subidas de tipos de interés que de facto no le viene bien a la tecnología a corto plazo o sea que siempre con esa visión voy a ir con con las voy a repasar las preguntas que había para asegurarnos que respondemos y vamos cerrando si os parece este directo Finect especialista voy a empezar por el final fondos de tecnología que hayan caído mucho es una buena oportunidad bueno eso es lo que hay que ver ahí está en el escaparate que tenemos en Finect invertir en tecnología y podéis buscar podéis buscar los de mejores valoraciones o los de la temática que a vosotros os guste y ya en base a eso tomar por si tened en cuenta la volatilidad estamos en un momento de muchísima volatilidad en la tecnología lo más normal es que compréis ahora a lo mejor perdéis un 10% a lo mejor rebota un 20% a lo mejor perdéis un 25% o sea que la volatilidad ahora es muy importante pero quien piense que la robótica a largo plazo va a ser clave en las industrias pues a lo mejor con esa visión de muy largo plazo aceptando las caídas por el camino pues puede tomar una participación vale pero bueno ya hemos visto opiniones vamos a seguir dice Basile Jonu dice soy muy novato pero tiene una piedra farmacéutica si no va a vacuna contra la hepatitis bueno y aquí lo que diría Basile es que hay que tener cuidado con comprar compañías solo por una razón por ejemplo por la vacuna fíjate que las compañías que más vacunas contra el COVID venden ahora han tenido una caída importantísima desde máximos ¿por qué? porque aunque siguen vendiendo muchas vacunas en el mercado ya dice hay muchísimas vacunas ya se está descontando que el COVID empieza a frenarse o sea ¿qué puede pasar? que de pronto este producto funcione efectivamente tenga un comportamiento positivo pero que de pronto empiece a reducirse la población con esa enfermedad el riesgo de tomar una sola de invertir en una compañía solo por una vacuna contra una sola enfermedad es muy alto y yo creo que el tema de COVID nos lo ha demostrado seguimos con los comentarios dice este ya lo había visto el de Tony Tony dice las subidas de interés de inflación vaya lío pues sí es un lío pero esto sucede así esto es así cuando hay subidas de tipos los proyectos que descuentan un mayor crecimiento a largo plazo pues se ven algo más comprometidos hay más incertidumbre ¿no? hay más incertidumbre y la gente prefiere la seguridad pues de ir teniendo un poquito más de tipo de interés o directamente pensarlo de otra manera para muchos de estos proyectos hace falta financiación la financiación cuando los tipos están al 0% pues es gratis les dan financiación a este tipo de empresas fácilmente para que puedan invertir lo que quieran cuando ya hay que pagar unos tipos de interés pues ya cuesta más la financiación ya hay que ver si luego esos proyectos sean rentables o no es un coste añadido que se mete con lo cual hay más dificultades para que en este caso para que esos proyectos tengan éxito pues esa relación siempre inversa Miguel González dice ¿qué recomendáis con visión de 3-5 años? claro ¿cómo lo ves tú con visión de 3-5 años? ¿qué tecnologías crees que se van a imponer con visión de 3-5 años? ¿la robótica? ¿crees que la inteligencia artificial? entonces si lo crees con esa visión de 3-5 años pues estas caídas pueden ser un momento interesante para tomar posiciones pero ojo has dicho 3-5 años ¿qué puede pasar? que en 3-5 meses esto se haya caído otro 30% es que puede pasar perfectamente estábamos hablando antes al principio de sinmercado bajista hablando de la mitad de las compañías del Nasdaq que han caído más de un 50% claro ¿qué pasa? pues inversores como Warren Buffett o como los gestores de fondos que hemos comentado como Jonathan Curtis ellos tienen una visión de muy largo plazo de 3 años normalmente es corta incluso de 5-7 años entonces ellos sí pueden tomar posiciones en estos momentos pero hay que tener en cuenta eso hay que asumir que nuestra posición que tomamos se puede pegar una castaña espectacular a corto plazo y que entonces diremos ¿para qué habré comprado esto ahora? me tendría que haber esperado y vas y vendes pues no si lo hacemos con misión de largo plazo hay que verlo en ese sentido finalizamos la encuesta por cierto ¿creéis que la tecnología se recuperará en Bolsa 2022? la mayoría 64% decís que sí el 64% decís que sí se recuperará y un 34% dice que no o sea que pensáis que esa entrada ahí a lo mejor en el mercado bajista antes decíamos puede ser pasajera y puede recuperar y tal bueno antes veía un comentario y dice ¿y qué pasa si no hay tantas subidas de tipos de interés? es que este es un tema muy interesante porque precisamente la mayor parte de las caídas se está dando porque se descuenta subidas de tipo de interés muy agresivas este año ¿qué vimos el otro día en Estados Unidos? un dato de crecimiento de la economía en el primer trimestre muy malo o bastante malo hay gente ya diciendo oye que si el crecimiento ha sido tan malo aquí lo que va a pasar es que la Fed va a haber un momento en el que va a decir hombre tampoco nos volvamos locos fijaos que hace unos días se decía que podía haber una subida de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed que ha empezado este martes y acaba mañana ya conoceremos mañana casi todo el mundo ahora por seguro que va a ser de 50 puntos básicos o sea también que las que las ¿cómo decir? que el sentimiento que el feeling respecto a las subidas de tipos y esa relación inestable con la inflación hay que hay que irlo siguiendo ¿no? y eso es lo que puede explicar caídas mayores y menores pero bueno como digo para los que lo estabais diciendo con visión de 3-5 años pues yo creo es una cosa que se puede tener en cuenta siempre asumiendo esa volatilidad y siempre buscando fondos interesantes a ver dice yo estoy haciendo inversión periódica cada mes sin tener en cuenta el ruido ¿crees que sigue siendo una buena estrategia o estamos en un momento de entrar bien? yo seguiría con mi estrategia de inversión periódica oye si tienes exceso de liquidez y te va el mambo y tu versión al riesgo es bajita pues puedes o hacer una aportación especial o dedicarle más dinero pero siempre aunque cuesta en los mercados bajistas pues lo bueno que tiene la inversión periódica es que vas comprando y si aquello sigue cayendo pues vas comprando todos los meses a mejores precios ¿no? que alguien a lo mejor pues antes hemos visto el gráfico del Nasdaq pues alguien que comprara en marzo con el rebote pensando que ya había tocado suelo pues de pronto se ha caído una caída del 15% o 20% adicional con toda esa posición ¿no? pues de esta manera con tanta incertidumbre que hay pues yo creo que es una buena idea lo que estás haciendo de hacer las aportaciones periódicas sigo y si viene recesión y no suben los tipos tanto bueno es lo que estamos diciendo ¿no? si bueno la recesión no es buena para nadie pero en un entorno de menores tipos de interés pues probablemente tendría un respiro estas caídas que estamos viendo Alfonso yo dice dice la pregunta de Miguel que ahora no recuerdo cuál es pero bueno dice hay quienes tienen invertido en sectores como energía o minas que van bien pero tal vez sea el momento de salir o esperar bueno de nuevo aquí depende si invirtiéramos directamente en la materia prima pues lo que habría que buscar es la materia prima hay mucha gente diciendo que probablemente las materias primas energéticas dicen mucha gente diciendo que pueden estar cerca del pico que de hecho con la tensión que tenemos llevan varias semanas paralizadas digamos por ejemplo el petróleo no subiendo mucho más allá de los 110 dólares y el gas también relativamente estancado o sea que si invirtimos diez años en la materia prima otra cosa son las compañías que venden las materias primas que ahí en muchos casos todavía no han reflejado el potencial que tiene a partir de ahora con estos precios esto lo estamos viendo de hecho Warren Buffett también ha tomado posiciones en materias primas entonces hay que ligar los dos ciclos una cosa es invertir directamente en la materia prima que ahí si podríamos tener el problema y otra cosa es que esas compañías que durante tanto tiempo lo han estado haciendo mal porque muchas de estas compañías han tenido caídas muy importantes que ahora puedan tener una mejora muy importante gracias al apalancamiento operativo gracias a que han tenido costes más bajos y ahora de pronto pueden subir mucho los precios y se pueden beneficiar durante más tiempo o sea que eso es lo que hay que ver vamos a ir acabando vamos a hacer unos minutos más porque sigue habiendo preguntas sería bueno tener opiniones expertas sobre cuando salir de ahí y entrar tal vez en tecnología hacia Alfonso bueno efectivamente esto es clave en Finect tenéis un montón de fondos en los que podéis encontrar valoraciones de los asesores podéis ir a esos asesores y preguntarles también si consideran que es el momento que están haciendo ellos si están aumentando el peso de la tecnología en las carteras en fin eso lo podéis hacer Tom Fang dice creo que hay que distinguir entre crecimiento sin beneficios y crecimiento con beneficios como las grandes efectivamente hemos visto antes ese gráfico en el que veíamos como las compañías que si están teniendo beneficios como bueno pues como Google como como Amazon o como Alphabet pues están resistiendo mejor esa caída tan fuerte el otro día de de Amazon pero fijaos que en el caso de Amazon buena parte de la caída está por el agujero que está suponiendo este negocio de las de de las furgonetas eléctricas si decidieran reducir la inversión pues en estos en estos tiempos probablemente el mercado a corto plazo lo recompensaría ¿no? por esto que estamos diciendo de las expectativas de los tipos de interés pero bueno efectivamente Microsoft resultados muy buenos los que hemos visto paladas de de caja que le entran todos los todos los meses o sea que por ahí Dora más párraga dice Apple TV va cogiendo fuerza Apple TV Plus bueno voy a ver si si podemos proyectar porque yo creo que es interesante este 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 post en el en el grupo de Fidelity si lo podemos eh vale vamos a ver si lo podemos eh si lo podemos poner un segundito eh vamos a ver vale es lo estoy poniendo vamos a ver si lo podemos poner eh entonces este es un post interesante os recomiendo eh visitarlo las realidades virtual y aumentada brindan nuevas oportunidades de inversión este es un post que ha subido Fidelity con eh con unos sugestores eh lógicamente explicando el contexto y aquí está voy a bajar al final esta parte que os contaba antes que yo os recomiendo os recomiendo realmente ver porque a mi me ha parecido muy interesante ¿no? eh como aquí lo aquí lo tenéis como todo lo que tiene que ver con el el metaverso las nuevas aplicaciones pueden beneficiar algunas compañías pero aquí está lo que os decía dice creo que Apple dispone una ventaja competitiva interesante en lo que se refiere a su software ¿no? y antes como decía aquí esta parte de aquí os la voy a subrayar también para que lo podáis ver dice esta tecnología en periodos cortos es ofrecer primera experiencia de realidad virtual de realidad aumentada y permitir a los desarrolladores crear aplicaciones y experiencias antes del gran lanzamiento de las Apple Glasses que dices hombre gran lanzamiento pero pone aquí lo pongo así más grande para que lo veáis entre 2025 y 2026 claro están esperando hasta 2025 2026 pues esto es lo que al mercado ahora le cuesta más en este nuevo entorno de subidas de tipos de interés pero os recomiendo mucho leer este artículo en el grupo de Fidelity International sobre sobre el tema de Apple ya que hacía este amigo el comentario de las de las gafas de perdón de Apple TV Plus vamos a ir acabando me parece que era este de ah bueno si había una aquí de tecnológicas chinas tecnológicas chinas han vuelto a sufrir sabéis que un robot espectacular en un momento dado en que el gobierno chino desveló que estaba interesado en que funcionase la economía de mercado y el mercado entendió que las normativas anti libre mercado o los controles de algunos sectores que anunció el pasado verano que a lo mejor los iban a relajar no ha habido nada en contra de eso esa buena noticia no se ha disipado del mercado que pasa que todo lo que tiene que ver con China ahora mismo ha sido muy castigado otra vez porque pues sabéis que allí siguen todavía con el tema del COVID-0 siguen haciendo confinamientos muy bestias parece que no está funcionando mucho con Omicron pero no los están levantando entonces hay una sensación de que se le están perdiendo crecimiento están perdiendo están provocando todavía más más colapso con todo el tema de la cadena de suministro y no repuntan entonces hay una preocupación ahí importante de que se pueda entrar en un crecimiento mucho más bajo en China y lógicamente se le está metiendo a todo lo que tiene que ver con China aunque si lo pensáis teóricamente este momento pues otra vez de varios confinamientos pues beneficia más a las tecnológicas más relacionadas con internet que las otras de acuerdo o sea que venga vamos a ir con un par más Francisco Guayas pregunta cómo ves Starbucks como negocio la verdad es que no sigo bien la cotización de Starbucks ya lo siento Francisco Vasile tu opinión sobre la encuesta bueno yo que tengo visión de muy muy largo plazo alguna cosita algún fondo he incorporado pero no soy ejemplo para nadie y yo creo que efectivamente que para quien tenga visión de muy largo plazo y estés dispuesto a soportar la volatilidad de estos momentos hay algunas tecnologías que yo creo ofrecen oportunidad desde el punto de vista de largo plazo que a lo mejor a mucha gente le parecían muy interesantes hace seis meses a algunos nos parecían súper caras pero y ahora es al revés ahora parecen poco interesantes a mucha gente y a algunos parece que ya no están tan caras pero bueno que eso como digo imagino que tú tendrás una opinión mejor que la mía como preguntas pues ahí estamos José Luis Noorica dice buenas tardes tengo 50 años solo invierto en ETFs para sería mejor para mí continuar solo con Versa Hathaway y es bueno no entiendo bien la pregunta Versa Hathaway es una empresón es la compañía Warren Buffett tiene 100.000 millones en caja eso es un soporte si cae mucho ellos han dicho que van a comprar sus propias acciones o sea que Versa Hathaway igual solo tiene una acción yo no la tendría yo tendría una cartera más identificada pues indexado solo estarán buscando Nasdaq pues por ejemplo si no tiene pues yo sí que tendría una parte ahí para bueno porque al final la renta variable debería ser lo que funciona mejor pero yo lo haría con aportaciones periódicas con aportaciones periódicas no metería de golpe ahí una cantidad gorda de dinero sino lo haría poco a poco vamos a ir acabando dice Natalia dice justamente tengo dos fondos de CaixaBank el Tendencias y el Destino 2030 y carteras gestionadas como lo veis gracias bueno Natalia lo que tiene CaixaBank que es que CaixaBank tiene fondos que son interesantes que también lo que tiene es comisiones muy altas entonces claro cuando tienes comisiones con fondos con gastos corrientes por ejemplo voy a ver si puedo poner el Tendencias CaixaBank Selección Tendencias y lo vemos CaixaBank Selección Tendencias vamos allá vale CaixaBank Selección Tendencias pues aquí ya veis esa caída del 12,8% que está teniendo en el año en rentabilidad que es este ratio que tenemos aquí en calidad precio no está entre los mejores de su categoría ahora mismo y en comisiones tampoco es un fondo barato entonces bueno eso es lo que lo que lo que tenemos que tener en cuenta cuando lo hacemos mirad este me gusta mucho este gráfico porque este gráfico compara un fondo con los de su categoría y aquí podéis ver que está en la parte de los fondos más caros tiene unos gastos corrientes incluyendo también los de los fondos en los que invierte por debajo del del 2,68% de los más caros o sea en total en comisiones acabamos pagando un 2,68% casi un 2,7% con este fondo de CaixaBank y la rentabilidad pues no es de las más altas está en la zona en la zona media es decir que estamos pagando un precio de gestión digamos así de jamón ibérico por un jamón que no está siendo tan allá vale está siendo una rentabilidad más o menos estándar así que ahí bueno ahí lo puedes ver mucha gente es verdad que tiene este fondo por comunidad y así no busco otros pero bueno que se quiera mirar fondos que a lo largo del tiempo han tenido más rentabilidad pues todos los que están por encima de esta línea han tenido más rentabilidad y muchos con costes mucho más reducidos como esto de aquí o por ejemplo de fondos muy 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 buenos muy muy seguidos pues como el Sailor World Growth Capital Union Perspective en fin que hay muchísimos fondos por cierto lo que sí tiene CaixaBank y yo creo que es interesante para la gente que quiera mirar más allá los fondos de CaixaBank es una plataforma que es Ocean que la que pueden contratar contratar fondos de gestoras internacionales fácilmente que eso sí lo tienen también tenemos un video tutorial de tener en cuenta que hay una comisión del 0,7% de custodia en la mayoría de los fondos 0,7 del 1 pero te ofrecen esa posibilidad de acceder casi a la mayor parte de los fondos de gestoras internacionales bueno este comentario que acabo de hacer de CaixaBank yo creo que aplica en general para los productos de CaixaBank de gestión son productos que están más o menos una media una media tirando al alza de sus categorías pero que son caros y desde el punto de vista de largo plazo pues ese coste extra de la comisión de gestión a largo plazo puede reducir la rentabilidad potencial y de hecho probablemente es lo que impide que esa buena gestión brille más como son caros pues cuesta más que la buena gestión que hacen los gestores en este caso pues se nota Bebe dice dos cosas interesantes la primera es a mí me gusta mucho el gaming este que ahí tienes fondos por ejemplo que hemos dicho antes de BlackRocker Next Generation Technology invierte también en algunas compañías de gaming pero la otra cosa que dice interesante que comparto es que invierta en vino diseño hay que invertir en vino y además del bueno que por aquí tenemos y vamos a acabar si os parece ya con este comentario de Javier Hernández dice hola tengo el unifond moderado unicaja en no sé esto ya no lo entiendo dice entré en mes entrado JP Morgan y ha cambiado toda la cartera tendrá mejor recorrido bueno vamos a poner el unifond moderado que decías unifond moderado vamos a ponerlo vamos a ponerlo enseguida para que lo podáis ver este es el unifond moderado este es el fondo al que hace referencia esta última pregunta que ha entrado bueno no sé si es la última pero es la pregunta de Javier Hernández dice que ha cambiado toda la cartera no lo sé este es un fondo de nuevo de perfil de perfil moderado un riesgo 4 sobre 7 claro muchos de los fondos de perfil moderado han tenido han sufrido también las caídas de la renta fija con este fondo estás invirtiendo también en renta fija vamos a verlo por activos fíjate que el 50% de las acciones 50% está en acciones pero casi un 40% está en bonos y los bonos también han sufrido mucho con lo cual esto es lo que explica este comportamiento si os fijáis a 3 años de una rentabilidad de solo el 0,7 en fin no es de los fondos precisamente que más destacan en su categoría aquí podéis ver que es de los que está entre los de su categoría que podríamos ver aquí este uniforme moderado está entre los de gastos más altos cuanto más hacia acá más altos son los gastos y no está entre los de mayor rentabilidad a 3 años o vamos a cambiar a 3 años no está entre los de mejor rentabilidad es un fondo pues eso de zona media y carillo vale o sea que para los que lo quieran ver pues de nuevo aquí tienes un montón de alternativas en las que puedes visitar para lo que es esta categoría de mixtos defensivos pero bueno este es uno de los fondos más vendidos de Unifond unas comisiones que también no son de las más altas no es la más alta de la categoría pero como hemos visto antes en el gráfico zona media alta de comisiones pero no zona media alta de rentabilidad sino media vale muy rápidamente MyInvestorNasdaq100 es el mejor fondo disponible para Nasdaq en calidad de comisiones sí es el más barato el MyInvestorNasdaq100 te lo pincho aquí para que lo veas MyInvestorNasdaq100 aquí está comisiones de sólo el 0,3% comisión de gestión de sólo el 0,3% con lo cual efectivamente es uno de los fondos indexados más atractivos me ponen me enviaron aquí si puedo esta pregunta de CM yo creo que la he respondido antes pero la respondo otra vez ¿tiene sentido seguir con la inversión periódica o entrar más? yo creo que la he respondido antes yo creo que tiene sentido seguir con la inversión periódica y si te sobra mucho dinero si tienes mucho efectivo ahora pues mete un poquito más en inversión periódica pero tal como está el mercado con la con la con la falta de visibilidad que hay con la incertidumbre que hay yo tendría cuidado de no meter mucho de golpe porque el riesgo de caídas importantes a corto plazo es muy elevado perdona si no me he respondido antes creía que sí y yo creo que ya bueno Natalia la última dice estoy registrada en Finet ¿puedo contactar con algún asesor para que me indique un poquito dónde invertir? efectivamente querida Natalia tienes aquí esta opción ponedme por favor la la página si os fijáis aquí arriba en el menú hay una opción de asesoramiento donde puedes darle y que te seleccione o que ya a partir de aquí buscar un asesor o por ejemplo la gente que habéis preguntado la gente que habéis preguntado sobre fondos de bancos os recomiendo os recomiendo por ejemplo también la gente de mi capital porque la gente de mi capital lo que hace es que analiza voy a ver si si lo pongo por aquí mi capital la gente de mi capital lo que hace es que analiza los fondos que tienes en tu banco y sobre esos fondos te da una opinión como lo que he hecho yo aquí pero en bien de acuerdo o sea que podéis contactar también también con ellos a través de finel lo podéis encontrar aquí lo podéis encontrar en en la home y también pedirles opinión a ellos les tendremos próximamente en uno de nuestros siguientes siguientes consultorios de acuerdo o sea que aquí tenéis por ejemplo pues eso la opción de mi capital os dejamos también por ahí el enlace para que podáis tener los que siempre pues siempre hay gente que lo de moverse del banco no le acaba de gustar bueno pues alguien que te dé esa opinión sin que te tengas que mover del banco así que bueno pues con esto estaríamos hay una pregunta adicional pero ya es la última de blockchain hay un fondo para invertir en blockchain que hemos comentado antes que es el DIY Melon Blockchain Innovation Fund os lo podéis mirar bueno pues eso directamente esto es tener exposición a las temáticas relacionadas con blockchain y con el mundo cripto y demás bueno yo creo que hemos estado aquí un buen ratito 56 minutos llevamos de directo hablando sobre las tecnológicas ese sentimiento que habéis mostrado de que la mayoría estáis positivillos con la recuperación de las tecnológicas a lo largo del año os hemos dejado el escaparate de invertir en tecnología para que aquellos que estéis con ese con ese con ese sentimiento positivo pues veáis las distintas opciones que tenéis y fondos con buenas valoraciones por parte de los asesores os agradecemos un montón el like que ya veis que intentamos hacer estos directos para ayudaros para daros más claves para que tengáis tanto la visión negativa antes veíamos esa parte por ejemplo Iván que decía que todavía en muchas compañías de crecimiento están muy caras o la más positiva de gestores de tecnología o por ejemplo el propio Warren Buffett comprando algunas acciones como Apple o Activision bueno os traemos todas estas claves así que os pedimos solo a cambio un like que a nosotros nos ayuda mucho muchísimas gracias a todos sabéis que todos los días a las 6 echan algo en el canal de Finet en Youtube echamos algo así que no os perdáis durante toda esta semana los nuevos vídeos que vamos a ir compartiendo con vosotros gracias a todos Finet